La guerra Los humanos no somos ajenos a la guerra. Llevamos luchando desde que tenemos memoria. La guerra es lo único que conocemos. En el pasado, luchamos por la emulsión. Luchamos por el país. Luchamos por la libertad. Pero todo cambió después del día de hoy. Durante 15 años, hemos luchado por nuestra supervivencia contra monstruos, inhumanos y genocidas. Pero no podemos continuar con esta lucha. La humanidad se extinguirá. A menos que terminemos esta guerra ahora. ¿Por qué Landown, Sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Hacinto es el único lugar en el que no pueden cavar. Y Landown es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa. Escuché que ahí hay una montaña de larvas, Sargento. No una, cerca de 10 montañas. Esperábamos que la bomba de masa ligera diezmara a la Horda Locust. Pero sobrevivieron. Y han regresado más fuertes que nunca. Han traído con ellos una fuerza que puede hundir ciudades enteras. Hasta Jacinto, nuestro último rayo de esperanza, en estos dos días está en peligro. Pronto no tendremos nada más que detener. Y eso significa que tenemos una sola opción. Atacar. Gears, lo que ahora les pido no es fácil, pero es necesario. Si queremos sobrevivir, si queremos vivir lo suficiente para ver el cambio de las estaciones, a nuestros hijos crecer y disfrutar de unos tiempos de paz que jamás hemos conocido, tenemos que llevar la lucha a los locustos. Iremos ahí donde viven y crecen y los destruiremos. Hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo. Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad. Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra especie. Soldados de la COP, compañeros Gears, vayan allá y recuperen la esperanza de la humanidad. ¡Bienvenido al corazón del infierno, Sargento Phoenix! ¿Está listo para irse? Ya sabes. ¡Bien! ¡Vamos a llenar de acuerdos a esas larmas! ¡Bienvenido al corazón del interior! No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, no, que nada, no ... No, no, no. No hubo quedado en mis para peces pero no habrá vendido a esos equipos. Mi familia tiene comida, pero papá fue reyustado. La vida es una puta mierda. Delta, aquí Bert. Por lo visto, yo voy en Maryland. Sí, nos vemos. Hora de actuar, cielo. Buena cacería, muchachos. Control, aquí Delta. Estamos en la perforadora 314 y partimos ahora mismo. Recibido, Delta. Pueden partir. Muy bien, están en sedenta. Nos queda un largo viaje hasta Atlanta. ¡A mí, me llamo Vic! Caída uno. ¡Ah, sí, bella silencio! Ahí va uno. Ahí van dos. Delta, aquí basta. ¡Ah! 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 Aquí KR 36, comienza a vigilar las perforadoras. Nos vemos en Atlanta, afuera. Recibido. ¡4u5-1-6-6-6-6, comienza a 201. ¡Rerowh boredom. SuGoodNotepicheros a 202... ¡Estamos cerrando! ¡Vamos con el truco de chicas conmigo! ¡Cállate todo el D-14! ¡Altura de la Tori! ¡Tenemos que enfrentar esta montaña a ganar! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No dejen que nos tiran y destruyan a Veli! ¡Mil desastrucciones de gerbatos! ¡Van a atar a la parrilla! ¡Aj начarlas www! ¡Está disparen de los motores! De CADOS que salgan! ¡Ifió todo! ¡ ¡No puedo darles a River! ¡Cuidado! ¡Está quedando despejado! ¡Descubriremos la retaguardia! ¡3-6, cambio! ¡Recibido, 3-6! ¡Echen unos guayabafos! ¡Son genios muchachos! ¡Easy, cabrón con suerte! ¡Pensé que esos porteros iban a derribarte! ¡Nada de eso, hermano! ¡Mi mision es llevar a estos Gears al infierno! ¡Sí, la mía también! ¡Delta, aquí Tai! ¡Estoy en la retaguardia! ¡Nos vemos en Landa! ¡Recibido, Tai! ¡Nos vemos en Landa! ¡Nos vemos en Landa! ¡No vemos en Landa! ¡Espera, cariño! ¡Yo voy! ¡Cúbrame la espalda mientras arreglo a Betty, ¿ok? ¡Delta, cubran a Betty! ¡Acujero, eh! ¡Ciérrenlo y protejan la perforadora! ¡Se llama, Betty! ¡Ciérrenlo y protejan la perforadora! A la derecha, tranquilos, los tenemos cubiertos. ¡Aquí vienen más! ¡Muy bien! ¡Ven y que está lista para la acción! ¡Mortanos! ¡A la perforadora! ¡Gracias por la ayuda, Henry! ¡Ya sabes, DC! Control, acabamos con el sembrador. El aire debe estar libre de morderos. Cambio. Recibido, 1-8. ¡Fantástico! El grupo de perforadoras 3 necesita apoyo. Cambio. Recibido. KR-1-8 en camino. ¡Wow! Algo grande pasó por aquí. Delta, aquí control. Detecto una fuerte actividad sísmica debajo de ustedes. ¡Rombre! ¡Estamos bien, jodidos! ¡Muy bien, jodidos! ¡Fantástico! ¡Sacalos de aquí! ¡No me lo digan dos veces! ¡Vamos! 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 Sextauro 23, tengo dos pájaros volando hacia su posición, un tercero en camino. Sextauro 23 abatido, desvíenle de apoño. Recibido, venta. ¡Tenemos que acercarnos! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Pues piensa más rápido! ¡Cállate y mantén los huevos! ¡Date prisa, DC! ¡Ya vuelve! ¡Hay alguna manera de esta chica para que los activan este puente! ¡Todo cabe a uno! ¡El especial de DC! ¡Vamos por ellos! ¡Esto es el enemigo del mundo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, venta! ¡Control! ¡Land down a la vista! Recibido. Determinando coordenadas de lanzamiento. Control fuera. ¡Otra vez! ¡Brother! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!